Hasta el momento se han aplicado un total de 7 millones 926 mil 839 dosis con 4 millones 281 mil 272 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 96.66 por ciento de la población blanco. 3 millones 608 mil 304 personas ya tienen esquema completo, lo que representa el 81.46 por ciento de la población blanco. En la jornada que concluyó ayer se aplicaron 44 mil 746 dosis el día de ayer.